Mi oro, mi oro, vamos a volver en el mundo pa'o Mi oro, mi oro, vamos a volver en el mundo pa'o Mi oro, mi oro, vamos a volver en el mundo pa'o La guerra va a terminar cuando llueve el cueva Mi baile bailarás, que las cosas muevas Aquí se enciende la cadera, aquí se baila con piedra Aquí se enciende la cadera, aquí se baila su manera Prendela, que es más buena, que es más buena Y esta que te va, prendela Prendela, la cadera Y como dicha que es la patela, cosas me salgan buenas Prendela, prendela, la cadera Prendela, que es más buena Prendela, que es más buena